Esta semana partió la población Juanaspe un completo operativo de limpieza a cargo de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente en el que se dispuso personal y equipos para poder retirar de las calles del sector desperdicios orgánicos y no orgánicos trasladándolos al lugar que corresponden. En ese sentido es que durante esta jornada el personal se dispuso a trabajar en calle Gabriela Mistral y avenida La Playa a fin de acopiar y retirar todos los desperdicios que han sido lanzados a las calles o que se encuentran en los sitios despoblados del sector. Asimismo lo destacó el profesional del Departamento de Medio Ambiente, Francisco Valenzuela quien destacó la importancia de este tipo de operativos que se llevan a cabo en diversos puntos de la comuna en este caso en la población Juanaspe. La idea es un poco hacer un barrigo, una limpieza en los sectores poblacionales sacando los residuos que puedan ser reutilizados trayéndolo al centro de reciclaje y lo que no se está llevando a disposición final a vertero. Es lo que contempla en lo que es la parte poblacional. Y en el Parque DIR se está haciendo un operativo de chipeo de las ramas que se depositaron el año pasado y las que se han ido depositando ahora en esta época de poda. La idea es poder chipear todo este sector donde nos encontramos y poder liberar el sector de la cancha ahí que se ocupó para acopio de ramas producto de la construcción del centro de reciclaje del año pasado que no pudimos ingresarla al centro por lo cual tuvimos que acopiarla ahí y hoy en día ya empezamos el operativo para poder despejar todo este sector. Paralelo a esto, la Dirección de Aseo Ornato y Medio Ambiente está llevando a cabo el chipeo de una gran cantidad de residuos orgánicos de poda que se acumulan actualmente en el Parque DIR desde el año pasado. Efectivamente este chip es cargado al camión Tolva y nosotros lo ingresamos al centro de reciclaje donde lo utilizamos para el armado de las pilas de compostaje. Este producto es mezclado con césped de las áreas verdes también que se retira de la comuna más un poco de vegetales de las casas que están trabajando en los pilotos de retiro diferenciado de este tipo de residuos y se hace una mezcla y se hace un proceso de compostaje para la obtención de este abono que está siendo también utilizado en las mismas áreas verdes de la comuna. Hay que destacar que esta importante cantidad de desechos de poda que datan del año pasado se suman a los que se comenzaron a recolectar durante el presente año los cuales también son chipeados para luego llevarlos al centro de tratamiento de compost donde son mezclados con otros residuos para finalmente generar el fertilizante natural. A ver, en una época normal de poda nosotros ingresamos alrededor de 3.000 metros cúbicos de ramas al centro de reciclaje lo cual nos está generando alrededor de más de 1.000 kilos de compost al año. Este año esperamos que va a ser más porque como te digo estas ramas están depositadas del año pasado se está juntando con la rama que estamos retirando este año por lo cual esperamos que la producción puede llegar a ser casi el doble de lo que es normalmente en un año. Un importante proceso de limpieza de los diversos sectores de la comuna que avanza paralelamente con el necesario proceso de reutilización de los desechos orgánicos que se generan en la comuna Puerto en el marco del trabajo habitual y destacable que está encabezando la Dirección de Haceo Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Antonio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.